100 historias cortas de Wanda 2. El Tiahuanaco y San Sebastián Tiahuanaco fue la cultura más longeva del área andina, por tanto la periodización evolutiva tuvo distintas teorías y postulados que han ido variando a lo largo de la historia. En un principio, Ben del Bennett dividió a Tiahuanaco en tres periodos, temprano clásico y decadente. Esta división cronológica fue replanteada con estudios posteriores. Esta división cronológica fue replanteada con estudios posteriores, basándose en la división de Bennett. Wallace definió al periodo Tiahuanacota temprano como cultura Queya o Queya. Posteriormente, Ponce-Sanguinés propuso una cronología en cinco fases. Las dos primeras anteceden al periodo temprano que había planteado Bennett y corresponden al periodo formativo Tandío de América, posteriormente denominado periodo paideano. La ciudad de Tiahuanaco fue fundada aproximadamente en 1580 a.C. como una pequeña villa y creció a proporciones urbanas entre el 300 y el 500, consiguiendo un importante poder regional en los Andes centrales. En su máxima extensión, la ciudad cubría aproximadamente 6 kilómetros cuadrados y tuvo un máximo de 40.000 habitantes. Colapsó repetidamente aproximadamente en el año 1187. La ciudad fue abandonada y su estilo artístico se desvaneció, se perdió o desapareció. Al estudiar en 1918 la arqueología de la provincia de Chihuahua, del Ecuador interandino, territorio en que, al tiempo de la conquista vivían los buáez, tuvimos la dicha de dar con una estratificación natural en que se encontraron muestras de diferentes culturas. En la quebrada del San Sebastián, en Guano, excavamos un barranco de cerca de 8 metros de altura. Principiando por la superficie se notaba primero una capa de terreno vegetal de 50 centímetros de espesor, correspondiente a la época colombina. Siguen luego 12 capas no muy bien diferenciadas, cuyo espesor medio es de un metro, en las que se predominan en unas cenizas volcánicas distribuidas por el viento, en otras humus. En estas capas, en las superiores, se encontraron a metro ochenta de la superficie, restos de una cerámica muy típica que corresponden al último periodo de origen, incluido ya por el arte cosqueño y en las inferiores fragmentos pertenecientes al estilo revelado por los hallazgos del cementerio de Guabalaj. Vienen luego tres capas, que juntas tienen un espesor de un metro cuarenta. La superior parece corresponder a un periodo de gran actividad volcánica, seguido por uno de calma, durante el cual se apuntó la tierra vegetal, precedido por otro, en que las erupciones volcánicas fueron fuertes, predominando tiempo seco y grandes vientos. En estas tres capas se encuentran también fragmentos de tipo guabalaj, a tres metros veinte en término medio de la superficie, estaba el piso de las construcciones más modernas de las encontradas en el barranco, cuyas paredes tienen en partes un metro cincuenta y cinco de alto. Aquel debió ser un pavimento de grandes cantos laminados y había sido destruido por acción de las aguas, como si una inundación producida por un derrumbamiento de las paredes del cauce del vecino río, hubiese sepultado por algún tiempo el piso de estas casas. Muy escasos fueron los restos arqueológicos encontrados en este nivel, y estos pocos característicos, de modo que solo se puede afirmar que pertenecían al arte purua, y esto es a los estilos que predominan desde el periodo de Wano hasta el Incaico Purua. Bajo este piso hay un depósito no removido ni redistribuido por el viento, de composición perfectamente uniforme de cenizas volcánicas limpinas de dos metros cuarenta de espesor, que recuplía complicados edificios con paredes hasta de un metro ochenta de altura, las que en la parte inferior están sepultadas por cero metros treinta centímetros, poco más o menos, según los lugares en ceniza y carbón, riquísimos fragmentos de Alparodía. Este depósito corresponde en parte al emplazamiento de hogares, pero sobre todo proviene de la combustión del techo bajizo de las casas que se incendiaron por la erupción volcánica que destruyó la ciudad. La cerámica aquí recogida, decorada con incisiones grandes, presenta un tipo uniforme al que no corresponde a ninguno de los cementerios conocidos, hay fragmentos que revelan la influencia de Tiaguanaco 1. Esta cerámica tan característica nos sirvió para determinar el periodo de Wano, entre estos hallazgos y en proporción pequeñísima, tres pedazos entre varios mireles había unos fragmentos que corresponden al estilo descubierto al excavar en el cementerio de Tiaguan. Esta ciudad antigua estaba pavimentada con piedrasillas pequeñas bien pisoneadas a cero metros veinte de espesor y descansaba sobre una formación alubial antigua visible en unos dos metros hasta en el fondo de la actual quebrada. Había pues una estratificación natural en que aparecen superpuestos tres tipos culturales, el primero, cuya edad es conocida por la manifiesta influencia cosqueña y que hemos llamado Puhán y Caico, pertenece por consiguiente a un periodo casi histórico, el segundo corresponde a los hallazgos del cementerio de Guavalar. Ahora bien, el análisis de los objetos provenientes de este demuestra hasta la evidencia que el periodo por el determinado entecede directamente al peruá y Caico y que sucede sin ningún intermedio a aquel que pertenece a los vastísimos cementerios de El Empata, el tercero tipo de los encontrados en la estratificación del barranco de San Sebastián y es el que hemos convenido en llamar Guano, coetáneo con la irradiación septentrional de Tiaguanaco. Que el orden cronológico es Guano, El Empata, Guavalar, es seguro, por cuanto en el primero aparece ya todas las formas típicas del arte turuá, formas que sin modificación notable llegan hasta la época incaica por notarse tanto en el de Guano como en el de El Empata, la influencia de Tiaguanaco. La decoración del de Guano es exclusivamente plástica y grabada, esta subsiste pero atenuada y como elemento secundario en la de El Empata en que es esencialmente negativa, G, la que se esfuma por re-degeneración en el de Guavalar, el donde es nuevamente grabada pero en estilo muy diferente al de Guano. Un problema distinto plantean los escasos restos del estilo de Tiaguanaco encontrados en el banco y su número, la forma en que fueron encontrados, toda prueba que corresponde a un periodo más antiguo que precedió inmediatamente el de Guano, del que solo quedaban escasos vestigios y tiempo en que fue destruida la ciudad más antigua. Por otra parte, en el cementerio de Tunggahuan, faltan todas las formas clásicas del arte de Guano que aparecen en la época de Guano y subsisten hasta la conquista incaica, si se exceptúan los platos con mango, además del estilo de Tunggahuan está en todas partes libres de una influencia Tiaguanacoide y se asocia con vasos clásicos para el arte de Pansaleo I, objetos de comercio, a que pertenecen y cuecen en ferramientos estudiados por UL en Cumbayá, la sucesión de estas cinco culturas es pues clara. Pero no son estas cinco las únicas que se encuentran en la provincia de Chimurazo, quedan otras dos que mencionarse luego, pero antes parece oportuno hacer notar que las Diamantadas 4 forman una serie continua y que principia con la de Guano en donde aparecen por vez primera los elementos constitutivos del arte proa, los cuales se modifican y evolucionan a durar las modas y estilos de decoración, así que hay indicios para creer que durante este lapso de tiempo haya cambiado sustancialmente la población aborígena. Los inmigrantes que introdujeron el arte en Pugua que como lo demostramos en otro escrito parece originario de un sitio intermedio entre aquel en que algún tiempo debieron vivir los tribus cuyos restos se encuentran en Antioquía y los aborígenes de Costa Rica, lo enriquecieron primero, periodo del Empata, con una pintura negativa de complicados ornamentos y un grado de estilización semejante al que caracteriza al Inca Medio II, tomados de pueblos vecinos, panzaleo, manarí, etcétera, para luego periodo Huabalaca, adoptar otra decoración de origen amazónico, mientras anterior se descomponía en acelerada decadencia que abraza todo el arte cerámico que se había vuelto rústico y primitivo cuando se impuso el influjo cusqueño, periodo purubá y caico. Si estos artes forman una serie, no sucede lo mismo con el de Turrawan, que como los otros dos cuya existencia enunciamos es fundamentalmente diverso aun cuando el influjo de éste se advierte en los posteriores, especialmente en el del Hilei, Pata, por la adopción de motivos ornamentales de artes que son continuación de aquel o que con él están emparentados. Las otras dos culturas que dijimos se encuentran en Puruá, son las conocidas por las excavaciones hechas en el yacimiento de Macajil, Río Bamba, provincia de Chimborazo y en el cementerio de Ésta, de Santelena, parroquia de San Bartolomé, Cantón Ambato, provincia del Cumburagua. Que estas culturas son anteriores a las ya mencionadas es indudable, pues no encajan entre ellas. La relación recíproca de las dos está bien clara. Macajil o Protopanzaleo 1 solo ofrecen decoraciones grabadas muy rústicas y primitivas, la que en Santelena o Protopanzaleo 2 subsiste, si bien bastante perfeccionadas mezclándose con otros adornos negativos. Si el orden de sucesión de estas dos es seguro, así como su mayor antigüedad es respecto a la de Protopanzaleo, no existe ningún argumento que impida aceptar que entre éste y los dos protopanzaleos se interpongan otras culturas, si no es el de que las numerosas colecciones arqueológicas de la región no ofrecen el menor indicio de tal cosa. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.